Cuando piensas que me he ido y no voy a volver Cuando creas que tú te quiero tanto como hice ayer Cuando me haces el otro yo lo quiero poder Yo voy a arreglar a tu lado cuando ya te caes Saco mis dientes pa' luchar en este suelo frío Mi camino no es el tuyo y es lo que me tiene mal tío Ya no sé qué hacer porque no olvido Sigo rayada por los pizos, lo que dijo y lo que vivo yo A 24 de tu boca, dime si esos notas te llenarán sin mis notas Dime que te arrepientes de haber estado conmigo Bueno no lo digas que soy yo ya me lo sé Tú ven aunque diga que no vengas Aunque diga que no llames miro el móvil por si suena Ven más cerca tengo amor en estas venas Que no sangran solo queman por la llama de mis temas Es de tía pero mi día es oscuro ya no curo Mis heridas con lo de antes te lo juro Pido perdón por haberte hecho sufrir cariño Y doy gracias a mierda por haberte conocido Cuando pienses que me he ido y no voy a volver Cuando creas que no te quiero tanto como hice ayer Cuando pienses que soy chulo y solo quiero joder Yo estar a tu lado por si te has de caer Cuando pienses que me he ido y no voy a volver Cuando creas que no te quiero tanto como hice ayer Cuando pienses que soy chulo y solo quiero joder Yo estar a tu lado por si te has de caer Ya no se que pasa no, aquí no sale el sol Dime cuantos como yo te dieron todo su calor Cuantos darían su vida por la tuya sin pensarlo Y cuantos te darían lo que tienen en su mano y solo yo Vi lo que mas me duele Sus labios que eran míos allí eran de otros débiles Me lanzó el vacío y tanto frío como en diciembre A tres metros de mi y así manchaste mi nombre Tengo claro que nunca olvidaré Las putadas que me hiciste pero yo ya no se Si pase lo que pase porque aun quiero volver Si voy a sufrir contigo yo sin ti moriré Si ya no tengo fe en que todo va a salir bien Si la llama que creamos ya quemó nuestra piel Si la miel de nuestros labios ya no sabe a la hiel Si ya no se que hacer va a olvidarte joder Cuando piensas que me he ido y no voy a volver Cuando creas que no te quiero tanto como hice ayer Cuando piensas que soy chulo y solo quiero joder Yo estaré a tu lado por si te ha de caer Cuando piensas que me he ido y no voy a volver Cuando creas que no te quiero tanto como hice ayer Cuando piensas que soy chulo y solo quiero joder Yo estaré a tu lado por si te ha de caer Cuando piensas que me he ido y no voy a volver Cuando creas que no te quiero tanto como hice ayer Cuando piensas que soy chulo y solo quiero joder Yo estaré a tu lado por si te ha de caer Cuando piensas que me he ido y no voy a volver Cuando creas que no te quiero tanto como hice ayer Cuando piensas que soy chulo y solo quiero joder Yo estaré a tu lado por si te ha de caer Cuando pienses que me he ido y no voy a volver Cuando creas que no te quiero tanto como hice ayer Cuando pienses que soy chulo y solo quiero joder Yo estaré a tu lado por si te ha de caer